Hola, amigas, miren, estoy feliz porque vino mi hermano, el bebé, el más chiquito de mi casa, miren, bien bendecida aquí, mi cuñadita y mi hijo, el bebé, que vino a visitarme, se está cubriendo porque anda bien quemado de que se fue a las montañas. Y aquí mi otro hijo, miren, José Luis, mi bebé grandote que ya lo conocen, que siempre las está saludando, miren, saluda a las amigas. Hola, amigas. Aquí está mi sobrino hermoso, mi otra sobrina hermosa que vino de allá de Tracy. Aquí tenemos casa llena, el amorcito ya anda afuera, ahorita llega. Dile, aquí está mi padre. Se están riendo de mí, se están riendo, amigas. Aquí, feliz, bien bendecida, miren, mi familia, mi hermanito chiquito. El hermanito chiquito y el hijo del chiquito también. Y el hijo pequeño, el bebé. Se juntaron los bebés. Según jugando las esas tacataca o tiquitiqui, no sé cómo se llaman. La matraca. La matraca, traca, traca, traca. Entonces no es la matraca, acá el hermano se está haciendo la broma. Aquí dice que es la matraca, traca, traca. Yo no tengo que hacer eso. Sí. Para real, hermano, es para la cámara. Para la cámara. Pretexto. A ver, ahí va, a ver si no puede, si puede. Mirenlo, sí, sí sabe. Mirenlo, mirenlo, mi hermanito. Bueno, recordó viejos tiempos. Su tiempo de son y diez. Tiene la cámara, tú no duele. ¿Toma duele? Igual porque está haciendo frío. No, no. Ay. Miren, aquí tiene a todos ahí, estudiéndonos. Qué bonito, sí sabe. Míralo, míralo como a su papi. Aquí el amorcito, contento con el cuñadito que vino de visita, mi hermanito. Aquí la cuñadita, ya tomando cafecito, miren. Buenos días, amigas. Yo no me muestro todavía porque no ando arreglada, ¿ok? Al ratito les muestro. Ah, entonces nomás nosotros, ¿eh? Todos modorros. Miren, amigas, también aquí llegó mi otro hermanito. Miren, era muy bendecida él, el más chiquito. Allá el amorcito, aquí mi cuñadita. Allá mi otro cuñadita, anda muy hogareña, anda lavando trastes. Acá la sobrina. Mi princesa, la otra reina, toda otra sobrina. Y aquí el príncipe, tan chulo. ¿Cómo están? Buenos días. Yo muy bendecida con mi familia. Quiero nomás que bajen mis hijos. No han bajado a desayunar, pero en un ratito van a bajar también. Miren este precioso. Se llama Aiden, diles hola. Diles hola, papá. Sí. Bueno, amigas, en un rato las veo. Bendiciones. Aquí llegó el otro hermanito. Dile o saluda. Dí hola. Aquí está el otro hermanito jugando con el sobrino. Jugando con las bolas. Ahí están vacilando con mis hermanos. Ahí están vacilando con mis hermanos. Ya, si le halla, ya, si le hace. André, estabas tú cuando Salahí se cayó. Sí. Sí, porque ese ya estaba. Ya, ya está. Pero Salahí fue para el siguiente. Sí. ¿Quería bajar o qué pasó? Sí, cayó. Primero quiso caer y lo subiste. Sí. Y después se cayó. Hi, guys. Mi bebé hermoso. ¿Vas a comer, papá? Sí. Sí. Mi bebé hermoso. ¿Vas a comer, papá? Sí. 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 Ahora sí. Hasta que caíste. Oye. Strawberry. Strawberry. ¿Cómo? ¿Eh? Dile. Con la boca, dime. Con la boca. Pero se encontró a este Andrésito. Mi bebé. Ando cansadísimo. Mi perraquillo grandote. tendré. ¿Ves? No. Ah, ¿no es? Oye. Pero ahora sí vamos a echar a una. En su mesa. Adeltísimo. No, en su mesa. Me SAYLE Digo. no más voy a